Ya son los tíos de un equipo y esos dos de otro. Nos vamos a Xochimilco, que es la Venecia de México. Vamos en metro, estamos en Insurgentes, y en Pino sobre todo con la línea azul, que es la A2, hasta Tlaxqueña. Cuatro, por favor. Por persona, tres. Veinte centígros por persona. Se va vendiendo en el metro, ¿no? Se va vendiendo, va a ir a 10 pesos. Ahora, pica. Lleva las mochilas y ahí se cambia de música. ¿Se permite la vista ambulante en el metro? No se permite, ya no se trata. ¡Ole! A ti me gusta el escalero, que se puede chequear si pasa el escalero. Desde que yo me fiero, cantaban desesperados, cantaban desesperados. Ahora estamos en el metro centro de Xochimilco. El metro ligero son tres pesos. Y me gusta el escalero.